El trofeo Valencia Vela Infantil Copa Unicef se ha celebrado entre el 20 y el 21 de septiembre en las instalaciones del Real Clu Náutico de Valencia. La primera prueba autonómica de la clase Optimis de la temporada ha acogido un total de 162 regatistas cuyo importe de inscripción se ha destinado a campañas de vacunación infantil que desarrolla Unicef. Con pronóstico de vientos flojos se iniciaba la primera jornada de competición con un aplazamiento desde tierra. Con todos los barcos en el mar, el comité decidió volver a aplazar la salida ante la falta de intensidad. Alrededor de las 3 y media del mediodía se daba la primera salida para los Optimist A tras tres salidas anuladas y con varios regatistas descalificados con bandera negra. Minutos más tarde se daba la salida a los Optimis B, que siguieron el mismo recorrido que la clase A. Desde la salida, un tramo de ceñida hasta la baliza 1. Al virarla, navegan un traves caído de 120 grados al viento que rematan con una popa de media milla tomando la puerta de Sotavento y subiendo unas 0,3 millas de ceñida hasta la llegada. Se completaron un total de dos pruebas en las que José María Guandoshey, Julia Miñana y Manuel Beltrán consiguieron el podio El Provisional, en Optimista, y Cristian Lysorgues, Marcos Bauch y Luis Gaubert en Optimis B. Con el mismo recorrido de ayer, ha arrancado el día de hoy en el que se ha podido dar el bocinazo de salida a tres pruebas, en las que la competencia entre los pequeños navegantes ha estado presente en todo momento. En Optimist A, Pablo Luján, del Club Náutico de Javia, se ha hecho con el podio tras lograr tres segundos puestos, seguidos de René Cascales y Julia Miñana, la única fémina que ha conseguido estar entre los tres primeros de ambas categorías. En la clase B, y con dos primeros puestos logrados hoy, Carlos Sánchez de Javia, se ha alzado con el título, seguido de Vicente José García y Alejandro Rodríguez. ¡Gracias!